Aquí mis compañeros y yo del grupo de bicicletas veníamos y pues no había opción, nada más llegábamos hasta ahí, hasta el tren, y del tren nos veníamos casi al bordo, pero pues ahora es una gran diferencia porque hay mucha más infraestructura, la carpeta asfáltica esta llega hasta la guneta, hay muy buenas señalizaciones, está muy bien acabado, embellecieron muy bien el lugar. Es un espacio que se rescató, que vuelve a vivir, acabaron con mucha maleza que había, no estaba pavimentada la calle, ahorita están pavimentados a los dos lados, la verdad que sí quedó muy muy bien la verdad. Ya tenemos más opción para poder hacer más de Portaón y hacer nuestras rutas más largas. Muchas gracias, fue algo que benefició mucho a las familias, a los deportistas, y pues la verdad es que ojalá hubiera más obras como esta. Infraestructura con enfoque social que transforma vidas y que mejora oportunidades Gobierno de México